Esta parte usamos nuestro disco de corte especial para alineadores. Para separar y poder sacar esto de aquí, como hemos utilizado la parte de las peles se mete más, entonces vamos a utilizar nuestro disco de corte especial para alineadores de la marca Essix. Y cortamos aquí. Estos discos son especiales, cortan muy rápidamente. Si usted desea, puede cortar incluso después con una tijerita para alineadores. Ya van viendo. Este proceso no toma mucho tiempo. El disco es corto delineador con mucha facilidad. Y eso considerando que es una lámina de 0.60. O sea, de un límite y medio de grosor. Ya está. Ahora, para sacar este anillo de aquí, para sacar este anillo de aquí, lo que hacemos es hacer el corte aquí. Luego hacemos otro corte aquí, procurando no dañar nuestra querida máquina. Y vamos moviendo. Si necesitamos más cortes para sacarla, ya está. Por eso es suficiente. Máquina libre. Y nos queda ahora sacar... Sacar... ... ... Listo y para palanquear esta parte necesitamos de una espátula electrón Para la que usen ustedes en su consulta Yo como no tengo una aquí Voy a tratar de hacerlo Y ya tienen acá el alineador ¿No? Con una espátula En este caso sería un aparato de contención por el grosor Se me rompió un dientecito Luego lo puedo sacar con una fresa Ya está cortado acá Y para pulir las rebabas Tenemos una serie de discos especiales para pulidos Que van desde un grano grueso hasta un grano más fino Y también funcionan muy bien Son de la marca Rain Trace Que es de la misma de las láminas Si funciona muy bien para estas rebabas que tenemos acá Y dejar el alineador listo para usar Con esto sacamos todas las irregularidades Del aparato que estamos fabricando Y ya está first Es un talver Que es de la misma luz Y ya está uwagę los rebabas que puedan faltarle. Paso número uno, quitamos las rebabas más gruesas y seguimos con la secuencia de discos, de cepillos, de pulidos, para lograr el efecto que deseamos. Listo, terminamos con la secuencia de tres pasos y ya tenemos nuestro aparato de contención o nuestro alineador terminado. Espero que les sea de utilidad este vídeo y saben que pueden confeccionar cualquiera de estos sistemas o aparatos en muy poco tiempo y que nosotros dentro de Shop tenemos los materiales que les pueden ayudar a trabajar en su consulta con lañadores, detenedores, pónticos, láminas para fabricar pónticos y para protectores bucales y células maturas. Hasta luego.